Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo marzo 2021. Nos complace presentar el día de hoy a la maestra Ana Cecilia Guzmán, quien nos aportará la cátedra de evaluación del desempeño por competencias. La maestra es egresada de la licenciatura en educación en la facultad de filosofía y letras, así como de la maestría en administración industrial y de negocios con orientación en relaciones industriales en la facultad de ingeniería mecánica y electrónica, ambas instituciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con experiencia en áreas como recursos humanos en reclutamiento, selección de personal, capacitación y desarrollo, administración de personal y relaciones laborales, así como en educación, en impartición de cursos, de tutorías, supervisión y gestión escolar. Por el momento, el chat se mantendrá inactivo hasta la etapa de práctica y sección de preguntas. Les pedimos a los asistentes prudencia con la opción levantar la mano. Se recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio, ya sea de su dispositivo o papel, para el momento en el que se abra el chat, copien y peguen en este apartado. Al finalizar, se compartirá una encuesta de satisfacción. Esta es necesario llenarla para la emisión de su constancia de asistencia. Les agradecemos mucho ingresar a esta sala de trabajo. Le doy la palabra a la maestra Ana Cecilia Guzmán. Adelante, maestra. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Espero que este tema sea de su agrado y sobre todo que lo podamos implementar, ya sea si trabajamos desde el área de recursos humanos o si somos empleados, ¿verdad? Como tal. Bueno, pues me gustaría iniciar aquí la presentación un poquito. Bueno, pues ya les platicó Arely un poquito de lo que, de quién soy, ¿verdad? De la experiencia que tengo. La poca experiencia, porque me falta mucho también en el área de recursos humanos. Digo, es un área muy bonita, es muy rica en conocimientos. Y pues bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poquito, ¿verdad? A la parte de capacitación y desarrollo. Yo creo que este tema compete más ahí, al momento también de la administración del personal. La administración del personal no es algo fácil. A lo mejor todos decimos, no, pues es que yo puedo tener personas a cargo, ¿no? Dar una instrucción es algo fácil. En realidad no lo es y ahorita vamos a ver lo complejo, pero también cómo podemos ir enriqueciendo toda esta práctica. Espero que sea de su agrado y como mencionaban ahorita, ¿verdad? Ir apuntando si tienen alguna duda, este, todo, pues porque al final vamos a ser capaces de, van a ser capaces, perdón, de poderla proyectar ahí mediante el chat con toda confianza. Espero que puedan, este, pues externar todas las dudas que tengan. Y bueno, pues primero quise iniciar con qué es evaluar, ¿verdad? Evaluación dentro de recursos humanos. A veces la palabra evaluación solamente nos basamos a que es parte de la educación, de una escuela. Evaluación en una empresa no lo vemos o no lo determinamos como tal. ¿Por qué se llama evaluación o calificación de desempeño? La calificación es algo numérico, es algo cuantitativo, ¿verdad? Este, y la parte de evaluar va más allá como la Real Academia Española no lo menciona, es estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento. Esto sería evaluar, por eso es evaluación de desempeño como tal. Yo quisiera iniciar esto, antes de comenzar ya un poquito más con la parte teórica, en la parte de la experiencia que yo les puedo compartir. Hace que serán unos 7 años, más o menos, me tocó ser partícipe de una evaluación. Me contacta un cliente, una empresa que es una papelera muy grande, me contacta y me dice, ¿sabes qué? Estamos interesados en hacer una evaluación de desempeño. Y yo, no, pues claro que sí, este, ¿qué necesitan, verdad? No, pues la evaluación va a ir dirigida solamente a dos puestos, al área operativa, que son ayudantes generales y son troqueladores. Un troquelador es una persona que hace ciertos cortes en una hoja, en un legajo, digamoslo así. Esos, o quienes operan esa máquina se llaman troqueladores. Entonces me decían, esos dos puestos que para nosotros son claves para la operación, queremos que les hagan esta evaluación por competencias. Y yo, no, pues claro. Por lo pronto, antes, me dijeron, bueno, ven a una reunión y todo. Le dije, ¿sabes qué? Sí, pero mándame ciertos puntos que yo considero claves para irme preparada a la reunión. No me iba a ir en cero, ¿verdad? Le digo, mándame, este, pues, misión, visión, valores, objetivos de la empresa, en general todo, ¿verdad? Cuántos empleados son, la jerarquía, todo. No, pues me lo mandaron bien rápido. Yo ya preparé todo, armé, hice una presentación y fui a la empresa a, pues, a proyectarles las ideas que yo traía de la evaluación de desempeño que ellos querían, ¿verdad? Y, pues, obviamente venderles una idea. Ya el momento de llegar, pues, yo empiezo a platicar. Estaban ahí dos dueños, este, de la empresa, ¿verdad? Obviamente de directivos. Y ya empezamos a platicar de lo que es la evaluación de desempeño. Yo primero les explico como tal. Y me dicen, ¿sabes qué? Dice, todos escuchan muy bonito, Ana. Pero la evaluación, de, la, la finalidad de esta evaluación de desempeño que nosotros queremos, me dice uno de los dueños, es saber si la persona puede trabajar con nosotros o no. Si lo corro o no. Esas son las palabras que él me dijo. Si lo corro o no. Entonces, yo dije, ok. Le dije, bueno, una evaluación de desempeño no tiene la finalidad de si te corro o no. Esa no es la finalidad de una evaluación de desempeño. Lo que ustedes necesitan, le dije yo, que lo que yo les recomiendo, si quieren eso, si no van a cambiar ese chip, porque ya terminé mi presentación, obviamente, ¿verdad? Le dije, si no, vamos, si no, no desean invertirle el tiempo, porque una evaluación, ustedes ahorita lo van a ir viendo, es tiempo. Son recursos. Recursos tanto humanos como económicos, lo que se le invierte. Si no están dispuestos a esto, yo les recomiendo a ustedes como empresa, si van a querer correr a alguien o no, pues mejor haga un circuito cerrado súper sofisticado. Pongan un circuito cerrado donde trabajan los troqueladores y los ayudantes generales. Pongan cámaras que graben, que el audio sea muy bien, que tengan un zoom espectacular. Y desde ahí vas a tener tu prueba si lo corres o no. Oye, esta persona se va mucho al baño, este platica mucho, este no trabaja, este sí. Vas a tener pruebas medibles, pero una evaluación de desempeño como tal no tiene esa finalidad. La evaluación de desempeño, como ahorita lo vemos aquí, es un proceso periódico que valora el grado de eficacia con las cuales la persona realiza las actividades relacionadas con su trabajo, ¿verdad? O sea, son cuestiones más de habilidades, de conocimiento, de actudes, que como sabemos, pues el desempeño va ligado a un resultado, ¿verdad? Entonces, ellos querían, oye, si lo corro o no lo corro, quiero que me digas esa respuesta con la evaluación de desempeño. Pues en realidad una evaluación de desempeño no te va a decir si te corren o no te corren. Una evaluación de desempeño en la finalidad que tiene, como yo ahorita se los comentaba, es la parte de una capacitación y un desarrollo de la persona. Pero si ya nosotros traemos ese chip desde un inicio, si lo voy a correr o no, pues no tiene caso gastar, destinar esos recursos, destinar ese tiempo. Es como cuando vas al cine y a ti te platican ya al final de la película, pues tú vas al cine, pero pues no vas con el entusiasmo y no vas como que con esa idea, pues ya ni le pones atención y te la pasas en el cel, ¿no? Porque pues ya te la sabes, ya te la platicaron, ya te dijeron el final, pues ya no está tan divertido. Y ya no lo ves igual, ya no lo disfrutes igual. Y no tiene la misma finalidad. O sea, pues obviamente todos vamos a ver el cine en una película, pues para ver en qué termina, si se queda con el rico o no, ¿verdad? Y pasa lo mismo aquí en la evaluación de desempeño. Si tú ya traes ese chip de que vas a correr a alguien o no, pues no funciona mucho. Espero que este ejemplo nos haya adentrado un poquito más a la diferencia de lo que es la evaluación de desempeño y más enfocada a la parte de las competencias. Una competencia, recordemos, ahorita lo vamos a ver mucho, ¿qué es una competencia? Una competencia es un saber hacer. Dios hacer las cosas con conocimientos, con actitudes, con cierto rendimiento que van relacionadas a un quehacer de un puesto como tal, ¿verdad? No es que no, yo tengo la mejor actitud del mundo. Pues sí, pero si esa mejor actitud del mundo no la enfocas en sí, a las actividades de tu puesto, pues difícilmente, aunque vayas todo el día sonriendo, pues vas a dar el ancho a lo que vienen siendo las actividades del día a día para lo que la empresa te paga. O sea, al final la empresa, si tiene un puesto, es porque la empresa lo necesita, ¿ok? También pongámonos un poquito de ese chip del lado de la empresa y del lado del empleador, ¿ok? Bueno, y pues también aquí en esta filmina, nos dice, ahí yo lo puse arriba, pero me gustaría ahorita también comentárselos, una de las actividades más importantes de cualquier gerente que tiene gente a su cargo es saber el desempeño que están teniendo. Entonces, si yo tengo, aunque tenga una persona a cargo, pues yo quiero saber si está haciendo bien su chamba o no. Y esto se puede medir mediante una evaluación de desempeño, ¿verdad? Yo no voy a decir, ¡ay, no, es que yo creo que como que no trabaja! O no, yo creo que como que no le entendió. No, pues ese yo creo puede ser tu perspectiva, pero en realidad no sabes cómo se siente la otra, si en realidad le explicaste o no, ¿verdad? Entonces, todo esto también va a permitir al colaborador identificar las actividades que realiza correctamente. La evaluación de desempeño no solamente le sirve al empleador, no solamente le sirve a la organización. Esta evaluación de desempeño también le sirve al empleado para saber, oye, estoy haciendo las cosas bien o mal. A veces te dicen, oye, pícale al botón verde y tú le estás piqui, pica, pero no sabes si le estás picando al tiempo que te dicen, si era el botón verdecito, y tú al otro más claro. Entonces, sí es importante que también nos digan si estamos haciendo bien las cosas o no, ya sea para seguirlas haciendo bien o para bien modificarlas, ¿verdad? Y saber si se está logrando la eficacia esperada. Pues a veces tú dices, yo creo que sí, pero pues nunca me han dicho nada, oye, tengo miedo que me corran, es que pues no sé si estoy haciendo bien las cosas o no. No podemos vivir con ese miedo definitivamente, ¿no? O sea, hay que tener esa comunicación efectiva y mediante la evaluación de desempeño, les aseguro que va a ser una de las herramientas en las cuales uno puede medir esto como personal de recursos humanos. Y que también debe de ser periódica. Es una actividad periódica. O sea, no se tiene que hacer una vez, no, de cuando entró le hago los tres meses y ya después me olvido, ¿no? Ya nunca le hice ninguna evaluación. No, la evaluación tiene que estar siempre. Yo les recomiendo cuando la gente, de cuando se acercan conmigo, que la evaluación sea dos veces al año. ¿Ok? Que la evaluación sea dos veces al año, cada seis meses, y que traten también de que no siempre sea en las mismas fechas, ¿verdad? O sea, de perdida. Bueno, va a ser en junio, pero vamos a agarrarlos de que los primeros de junio, a mediados de junio. Sí tratar un poquito de saltearlos ahí también en cuanto a las fechas. Bueno, continuamos con los involucrados en el proceso. Y ahorita hablamos de por qué nos sirve, qué diferencia hay entre una evaluación y una calificación, ¿verdad? Pero los involucrados, pues, es una evaluación de 360. Esta es la recomendación. Pero les voy a platicar. O sea, ya en la parte, ya enfocado a una empresa, pues, hay pocas empresas quienes le invierten en una evaluación de 360. ¿Por qué? Porque aquí en una evaluación de 360 van muchas personas dentro de ella, que es el jefe inmediato del evaluado, los subordinados, si tiene subordinados, los clientes y los colegas, o sea, los compañeros de trabajo. Entonces, sí es muchas, son muchas personas los participantes y muy pocas empresas tienen ese recurso o quieren ese recurso, ¿no? Porque al final, como les comento, pues, es invertirle tiempo. O sea, para todo va a ser tiempo, ¿no? Para el jefe, para los colegas, subordinados, el cliente. Típico que hablas al banco y de que, oye, pues, contéstenos una evaluación al final. Y tú, ay, no, me hablo, que quieras colgar, ¿no? O sea, a veces sí no, tal cual, hacen una evaluación de 360, pero por lo menos, pues, que el jefe venga involucrado, ¿verdad? O sea, lo ideal sería que todos. Y hacer también una auto-evaluación. Oye, pues, yo no estoy haciendo bien las cosas, o sea, agarro el manualito y leo, y esto no lo hago, esto sí. Yo siempre les digo, cuando me toca, pues, a lo mejor despedir a alguien, ¿no? Oye, pues, tú ponte a pensar, si fuera tu empresa, ¿tú quisieras tener un empleado como tú dentro de ella? Respóndete esta pregunta de manera interna, ya no me la respondo, o sea, no, pues, sí, no, pues, es que llegué tarde, no, pues, es que sí le hablé mal a aquel, no, pues, es que yo también eso no sirve como que, bueno, sí es cierto, no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Dentro de estos participantes, cada uno tiene un rol como tal, ¿verdad? Este, bueno, del jefe inmigrato, como les comento, que es la más recomendada. O sea, esa no es opcional, de que si quiero o no la quiero hacer, no tiene tiempo el jefe. Claro que tiene que tener tiempo. Y qué mejor si se involucran también en esta evaluación de desempeño, el nivel jerárquico lo más alto que se pueda. Si es el dueño, si son los directivos, qué mejor. Esto para que también tenga relevancia la evaluación de desempeño, no la tomen como que algo ligero o algo que, bueno, por medio trámite lo hago, ¿no? O sea, en realidad, que se tome, que es algo serio y que es algo que se le va a dar un seguimiento, porque la evaluación, ojo, la evaluación de desempeño es algo de seguimiento. No solamente se hace y se dejan archivados los resultados. La evaluación de desempeño es algo que también nos debe de llevar a un seguimiento en cuanto a alguna capacitación, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Ahorita vamos a ver también qué se puede hacer cuando, híjole, pues esta persona no tiene arreglo, pues también hay que tomar otro tipo de medidas. Los colegas, pues como les decía, una co-evaluación, ¿verdad? Yo te, este, a lateral, ¿no? Eso sería. Los subordinados, cuando los tenemos, hay ocasiones en que no se tienen y, finalmente, aquí, ¿no? Es que no, ay, bueno, yo voy a agarrar a aquel porque es un nivel más al bajo que yo. Sí, pero si no trabajo contigo, no tendría caso asignarlo, también involucrarlo en la evaluación. ¿Ok? Y los clientes, pues esta sería, híjole, lo ideal, ¿no? Porque el cliente, pues al final nos debemos a ellos, ¿no? Todos, como empresa, lo que el director quiere, pues es vender. Lo que el director quiere es que el servicio lo vuelvan a contratar. O sea, al final nos debemos al cliente, entonces esta sería como una evaluación de satisfacción, ¿verdad? Digámoslo así. Si se logra el objetivo del puesto, ¿no? Porque les digo, todos los puestos tienen que tener un objetivo. Yo como jefe, dueño de una empresa, pues no voy a querer pagar un sueldo o tener un puesto nada más porque se ve bonito ahí en el organigrama. No, o sea, yo porque tiene una finalidad voy a reembolsar, voy a gastar de ese dinero. ¿Ok? Y la autovaluación, pues como les comentaba yo ahorita, ¿verdad? Del análisis de propio, si estoy haciendo bien las cosas o no. Se genera un compromiso. Si hacen, si se llevan a casa ahorita, si son empleados y hacen esta, este análisis, si como yo les decía ahorita que lo, que yo les hago esta pregunta, oye, yo quiero tener en mi empresa un empleado como yo, o sea, en realidad, o ya me hubiera dado las gracias desde hace mucho, hagan esta, este pequeño ejercicio, y, o sea, estas respuestas que les vaya a dar, este ejercicio, pues también llévenselas, ¿no? A seguirlas aplicando. A lo mejor dices que, me ha tocado muchas ocasiones en que, no, pues es que llega bien tarde, pero es que hace muy bien el trabajo, y pues, si hace bien el trabajo, eso es lo que importa. Sí, pero ¿cómo te ven tus colegas? ¿No? Ya hacemos una evaluación de desempeño, no, que el jefe es su favorito, llega bien tarde y no le dice nada, o el cliente, oye, no, pues es que marco a las ocho, y nunca está, me viene contestando hasta las once, entonces esto, pues vemos que a lo mejor no te impacta a ti en el resultado como tal, pero chécate con los demás, cómo lo ven a esa persona, y eso te genera un mal ambiente, al final también. Eso también la evaluación de desempeño nos sirve mucho, para evaluar el ambiente en el que estamos desarrollando las actividades. Y, bueno, pues hablemos un poquito también de los beneficios para la organización. Ahorita me voy a enfocar en la organización, y ahorita también vamos a ver los del empleado, porque también el empleado gana aquí con esto, ¿ok? Los beneficios para la organización, yo los dividí en cuatro, hay muchos, y una infinidad, la verdad, pero como que los principales en sí, que podamos decir, son estos cuatro. La primera, y la más bonita, si ustedes la quieren ver así, es la toma de decisiones para las remuneraciones y promociones, o sea, oye, yo te voy a dar un ascenso, yo te voy a dar un salario mayor, justo, objetivo, o sea, no es como que yo creo, ay, es que me cayó bien, ay, es que pobrecito, como que tiene mucha necesidad. No, 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 yo te voy a dar un aumento, conforme al resultado, que fue tu evaluación, ¿ok? Esta es la más bonita, y esperemos que todos la hagan, ¿verdad? Oye, yo quiero que me evalues, pero pues que también vaya algo ahí de por medio, ¿verdad? Obviamente, todos trabajamos por una necesidad económica. La segunda sería comunicar los objetivos de la organización. A veces llevamos 15 años, 10 años, 20, 25, me ha tocado trabajar con gente que tiene 30 años en la empresa, y ya no se acuerdan ni del, pues, es que lo vi cuando entré, o sea, un curso que me dieron, así muy básico de los objetivos, que la visión y misión, pero pues ya ni me acuerdo. Bueno, pues aquí también te va a servir para refrescarlo, ¿no? Oye, te recuerdo que la misión de la empresa es tal, te recuerdo que uno de los valores que tenemos en la empresa es la responsabilidad, y si tú llegas tarde no lo estás siguiendo, entonces es como que también nos sirve un poquito para refrescar eso que a lo mejor tenemos un poquito olvidado. Y, bueno, recibí la retroalimentación por parte del jefe directo, ¿verdad? Que es lo principal. Oye, yo no quiero que me hagas una evaluación y que los resultados se quieren allá en la deriva. ¿Cómo me fue? Bien, mal, ¿qué tienes para decirme? O sea, es como ustedes que son, me imagino que aquí hay ahorita alumnos escuchando. Imagínate que te ponen un examen y que, bueno, ya te ves ya. O sea, oye, ¿qué saqué en el examen? Pues yo me esmeré estudiando y ya no supe ni cómo me fue ni nada. Pues si quisieras como que una retro, ¿no? De perdido o de perdido, saber qué numerito sacaste, ¿no? Entonces aquí es lo mismo también. O sea, no, que no sé, esos resultados no se queden en la deriva. Que, oye, el jefe directo sea capaz de retroalimentar, ¿verdad? Si las actividades, como bien lo decía yo ahorita, si las actividades son correctas, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Comunicar las fortalezas y debilidades. Yo creo que esto, así, ¿cómo no lo puse ahí en amarillo o algo? Eso es lo principal. Comunicar las fortalezas y debilidades. O sea, no es de que te vaya a correr, no es de que ya quiera que te sientas, este, pues ahí como observado todo el tiempo, ¿no? Pero pues sí quiero que sepas en qué estás fallando y cómo vamos a, y qué fortalezas también tienes, porque tienes que tener un punto bueno por algo en la empresa, por algo te contratamos, ¿no? Y la cuatro sería detectar las necesidades de capacitación a lo largo de la organización, que era lo que yo les decía ahorita cuando me presenté, ¿no? Esta, este tema va enfocado a eso, a una capacitación, a un desarrollo dentro de la empresa, que es lo que queremos, ¿no? No todo, a veces dices tú, ay, es que esta empresa nada más te corren por cualquier cosa. Bueno, a lo mejor la empresa no tiene bien definido los objetivos que tiene, pero una empresa buena que tenga buenos objetivos, créelo que no te va a correr porque llegaste tarde, o sea, no, tiene que pasar muchas cosas para, una empresa con los objetivos bien establecidos no hace eso, ¿ok? Y entonces vamos a identificar con esto, este, pues los aspectos en los que se puede trabajar en cuanto a la formación también, ¿no? Me pasa mucho nosotros, o en la empresa que yo trabajo actualmente, se imparte un curso de, pues de inicio, ¿no? O sea, de inicio a la empresa en general. Este curso es para todos. O sea, no es de que tú sí, tú no, tú por qué no vas a hacer esto, no, no, este curso es para todos, ¿verdad? Y aquí al final también detectamos, oye, pues en el curso se ve, detectamos de que, oye, ¿sabes qué? La gente se va a los tres, cuatro meses se va porque no comprende el esquema de pago, porque como se les pagan comisiones, no lo comprenden el esquema de comisiones. Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? Yo al momento de reclutarlo, yo no me puedo poner a explicarle todo el esquema de comisiones, nunca voy a terminar. El esquema de comisiones se explica a la gente que va a trabajar con nosotros. Yo le explico en términos generales como área de reclutamiento para que sepa cómo se le van a pagar, pero no tal cual me pongo a hacer un análisis y un ejemplo y todo, pues no, o sea, no le invierto tanto tiempo. Entonces lo que se decidió fue una, se detectó esa necesidad y dijimos, bueno, en el curso de inducción vamos a ponérselos, vamos a explicarles cómo está el esquema de pago, cuándo se les va a pagar todo esto. Y obviamente, pues no, no nos ayudó a un charro. Entonces detecta ciertas necesidades. Digo, a lo mejor no es tanto para una evaluación de desempeño, pero al momento de saber por qué se iba la gente, pues detectamos esa necesidad y trabajamos sobre esa necesidad. Y bueno, pues aquí yo puse unas preguntas, a mí me gustan mucho estas preguntas porque creo que son las principales también. ¿Cómo ayudar en el proceso de detección de necesidades de capacitación a desarrollar al capital humano? O sea, sí, yo sé que la inducción, que los cursos son importantes, pero yo cómo detecto qué necesitan los chicos, qué necesita la gente que está trabajando conmigo, ¿verdad? Esto sería como que una perspectiva de lo que nos puede dar también una evaluación de desempeño. En dado caso, cuando hagamos nosotros la evaluación de desempeño y salgan con que un tema no lo conoces, pues yo te voy a enseñar a cómo hacerlo, ¿verdad? No lo haces un tema, alguna actividad en específico. Bueno, yo te digo, oye, Pedro, no estás haciendo esta actividad, o sea, esta actividad sirve por esto, esto y el otro, pero ya Pedro sabe que no la está haciendo. A lo mejor Pedro ni sabía de la existencia de esa actividad, ¿verdad? O no quieres hacerlo porque también ese boleto nos ha tocado mucho. Yo no lo quiero hacer. Esa no es actividad mía. Esa actividad no me compete para nada. ¿Por qué lo voy a hacer yo? La parte de la limpieza, por ejemplo. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Eso no. Yo soy contador y yo no me voy a poner a limpiar. Bueno, me dices qué está pasando. O sea, oye, ¿por qué tu negación hacer esa actividad? ¿Verdad? Pero sí es importante que yo te diga que no lo estás haciendo y que tú me digas por qué. Me justifiques, no nada más, ay, tú no me dan ganas y no lo hago. Si tus demás compañeros lo hacen, tú, ¿por qué no? Si así se ha venido manejando todo el tiempo, ¿por qué tú de un día para otro tomas la decisión de no hacerlo? No sé si me explico un poquito con esto, pero yo creo que esta filmina es bien importante que quede clara. Y si no, como les decía ahorita, vayan apuntando y todo. Si voy también muy rápido o algo, este, con toda confianza, pues, ahí ahorita vamos a tener tiempo de, de ir detectando ahí dudas. Y bueno, lo que les comentaba, también hay beneficios para los empleados. O sea, no todo es de que la organización se enriquece con todo. No, no, no. También queremos ver a los empleados porque ese es un tema de, de desempeño. O sea, que queremos en realidad que subas, que sigas avanzando. Eso es un desempeño como tal. Al empleado le va a permitir tres cosas. Estabecer cómo se ha venido desempeñando. O sea, oye, si lo estoy haciendo bien, no, o qué, por qué. O sea, que me digan, ¿verdad? Eso le va a servir al empleado principalmente. El proveer de reconocimientos por logros alcanzados. Ahí esto es bien bonito. La verdad, si tú tienes gente a tu cargo, tú que me estás escuchando, que estás escuchando a esta, esta sala de trabajo. Si tú tienes gente a tu cargo, una palmadita, un correo, se siente bien bonito. No sé si aquí a los alumnos que, que también están a los alumnos, cuando el alumno, cuando el tutor te dice, oye, esta actividad es la mejor que he recibido, híjole, tú sientes que, como decimos acá, te sientes como pavo real, ¿verdad? Y eso es bien bonito. Y no nos cuesta nada. ¿Cuánto te cuesta poner unas líneas? ¿Cuánto te cuesta mandar un correo? Y decir que lo estás haciendo bien. El empleado del mes sirve mucho. Agüita a otras personas, pero te lo aseguro que esas otras personas van a decir, yo quiero estar en ese, en ese papel. Yo quiero estar ahí. Y siguen trabajando y se van desarrollando y todo. El proveer, los logros a veces todos piensan de que, ay, es que como empleadores, porque también me tocó clientes así. No, es que no, les voy a tener que dar un bono. Y pues, ¿de dónde? Ahorita, ¿cómo andamos? Porque típica, ¿verdad? Ah, no tenemos ahorita para eso, ¿no? Todas las empresas dicen lo mismo. Pero pues, a veces no tiene que ser como tal un dinero. O sea, les digo, puede ser un correo, o sea, puede ser una notita, puede ser cualquier cosa que no te gastes. Y eso sirve mucho. Eso es un estímulo bien bonito para todos el que nos digan que lo estamos haciendo bien. O mujeres cuando nos dicen, oye, te ves muy bien. Ay, híjole, ahora pues dices, ah, pues valió la pena que me arreglara, ¿verdad? Es lo mismo aquí con el empleado. pues está valiendo la pena mi esfuerzo, ¿verdad? O el tener esa atención al detalle, etcétera, ¿no? Eso es bien, bien padre. Yo creo que esa es la más bonita de todas. Y bueno, pues la parte de la responsabilidad. Este, saber si lo que estoy haciendo, pues este, lo sigo haciendo, ya no lo hago, o que la verdad, este, si a lo mejor al inicio yo empecé con todo el ponche, ah, sí, bien padre, yo soy el mejor trabajador y todo. Y a lo largo de los años ya bajo mi desempeño, pues hay que saber, ¿verdad? Oye, somos responsables de lo que hacemos. Y pues es bien importante que, que hagamos, ese, ese es uno también de los beneficios que, que nos deja esta, esta evaluación de desempeño, ¿ok? Y aquí les puse una frase, y es bonita, que me gustó mucho, que cuando estaba investigando el tema, todos necesitamos reconocimiento y sentirnos valorados. O sea, la persona que me diga, no, a mí me vale que no me feliciten, yo no, es mentira. O sea, de antemano les digo que es mentira. Sí se necesita reconocimiento, sí se necesita sentirnos valorados en nuestro, en nuestro puesto de trabajo, en nuestra empresa, sí se necesita. O sea, yo creo que en todos los ámbitos, o sea, a mí me gusta, o sea, que me digan que me veo bien, a mí me gusta que me digan que lo estoy haciendo bien, a mí me gusta que me digan que mi comida sabe rica, cuando, pues, me esmero para que salga bien, ¿verdad? O sea, en todo momento siempre necesitamos, eh, esa palmadita, como les digo yo, ¿verdad? En el nombre de él, haciéndolo bien. ¿Ok? Y bueno, pues, eh, siguiendo aquí con las filminas, eh, un proceso para una evaluación de desempeño. Bueno, pues aquí, eh, yo mencioné seis puntos de los que se deben, hacer como parte del proceso de la evaluación de desempeño, ¿verdad? Es muy bonito, pero pues, ¿cómo se hace? ¿verdad? ¿De dónde empiezo? La verdad es que al empezar sí tenemos que conocer primero los objetivos, valores, misión y visión de la empresa, por lo menos. Y aquí también, este, me, se me pasó a poner algo, el número de empleados de la empresa, ¿sí? Eso también es bien importante. No es lo mismo ser una evaluación de desempeño cuando hay 10 empleados en la empresa, a una evaluación de desempeño cuando hay 15 mil empleados. O sea, es un número impactante y no voy a dejar a un lado a unos, ay, tú no porque estás muy lejos o no, tú no porque ni le vas a saber. Una evaluación tiene que ser parejo y tiene que ser para todos, ¿ok? Porque cualquier, les digo, mientras yo pague un sueldo, es porque esa vacante es especial, es porque ese puesto es especial. Entonces, no podemos dejarlo de un lado de la evaluación de desempeño. Pero pues también tenemos que ser conscientes de que hasta qué rango puedo yo, no, a lo mejor digo, ay, pues voy a hacer una pregunta por puesto. Oye, ¿cuántos puestos tienes? No, pues tengo 350 puestos. Y, joder, pues de aquí que acabe no me va a dar el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser objetivos. La número dos que también puse, que es tener la descripción de puestos correspondientes. Esto ya va enfocado a la evaluación de desempeño por competencias. Si queremos evaluar por competencias, tenemos que tener esto. Una empresa no te puede decir, yo quiero evaluar por competencias, Ana, pero no tengo misión, misión y valores y pues no tengo los, los descripción de puestos. ¿Qué es eso? Bueno, te voy a hacer una evaluación de desempeño, pero va enfocada a actividades, no va a ir enfocada a competencias, porque no se puede. Es imposible. Traten de hacerlo y no se va a poder. El número tres sería el método de evaluación de desempeño. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Una entrevista, una encuesta, un modelo, hay infinidad de cosas. Digo, la verdad es que no alcanzaría el tiempo, si me pongo a hacerles uno por uno, decidiría imposible, pero lo más común sería una encuesta por rápido. Y por la entrevista, porque también involucra mucho los sentimientos. No, pues ese día que me hicieron la entrevista, yo andaba bien aguitado, este, no, ese día me dolió la panza, ya quería acabar y le dije rápido lo que quería escuchar. Entonces, lo más conveniente sería una encuesta. Ahorita hay mucho software que nos permiten hacer las encuestas a nivel masivo y nos mandan, este, pues ya bien bonitas las gráficas y todo. Entonces, bien puede ser por ese medio, ¿no? La encuesta sería el modelo que yo les recomendaría cuando es mucho volumen. O bien combinado, encuesta, entrevista, de todo se puede, ¿verdad? El cuarto sería la medición de resultados. Este, pues sí, yo quiero poner esta pregunta porque se escucha muy bonita, pero pues cuál sería la respuesta correcta, ¿verdad? Oye, que es bueno, que es regular, que es malo, que es pésimo, como que también saber qué niveles son los que vamos a poner como respuestas, ¿ok? El programar una entrevista con el evaluado para mostrar los resultados, es lo que les comentaba yo ahorita. Si no le vamos a decir los resultados al evaluado, no tiene efectividad esto. O sea, esto no sirve, no es una evaluación de desempeño, esto es como yo les decía al inicio del ejemplo que yo les daba con la papelera. O sea, pues tú, lo que tú quieres es otra cosa y pues no le inviertas tiempo en hacer una evaluación de desempeño, no tiene caso. Tiempo y recursos, ¿verdad? Y más el tiempo, porque sabemos que el tiempo es oro, como dicen. Y pues aquí involucra que el jefe, que el cliente, que todos, y pues no tiene, no tiene caso que, que hagas tanto show, como decimos, ¿verdad? Para cualquier cosita que vas a evaluar. Y bueno, pues, por último sería calendarizar una nueva evaluación de desempeño en el cual puedas cotejar resultados. Como yo les comentaba, lo ideal sería por lo menos dos veces al año. Y poder cotejar, oye, ¿cómo te fue la pasada? ¿Cómo te fue en esta? Pues, si estás haciendo cambios, no los estás haciendo, ¿por qué? ¿Cuáles serán tus déficit? ¿Cuáles serán los puntos buenos? Y vamos a evaluar. Oye, antes hacías muy bien esto y ahora bajaste un chorro. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y esto nos va a servir también mucho para hacer una evaluación de desempeño de manera efectiva. Estos son algunos ejemplos. Se ven un poquito chiquitos, pero bueno, traté aquí de colocárselos para que ustedes los vieran. Este, si estoy de acuerdo, desacuerdo, una encuesta, este, por ejemplo, una pregunta dice aquí, este, por favor, responde las siguientes preguntas proporcionando, bueno, aquí están las instrucciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperan? ¿Sé lo que esperan de mi trabajo? Y tú vas a poner, ay, pues, sí, no, si se quedaron, pues, pone sí. O, que no, pues, de plano, ni sé ni qué onda, pues, le puedes poner uno, ¿verdad? Aquí la que dice, verificación por comportamiento, estas por semana o por día, también se puede. Esta yo les recomiendo la verificación que sea al momento de hacer una evaluación por el periodo de tres meses, ¿no? El periodo de tres meses es el de prueba, digamos así aquí en México, y pues tú puedes hacer una evaluación, al final, oye, si lo contrato o no lo contrato, ¿no? Ya siendo más objetivo con si lo cumple o no lo cumple, igual ahí están los colores, este es un ejemplo, la verdad, este, por ejemplo, es un Excel, es algo muy sencillo, pero sí, como les digo, se tienen que, que, este, ser bien específicos con lo que queremos lograr, ¿ok? Y, bueno, hablando de la evaluación de desempeño ya más enfocado a las competencias, como yo les comentaba ahorita, pues, son ya enfocados en los conocimientos, habilidades y actitudes, ¿verdad? como les decía, o sea, si no sabemos, si no tenemos un perfil del puesto, no vamos a poder evaluar por competencias, va a ser imposible, digamoslo ya imposible, no se va a poder, porque la competencia es eso, o sea, oye, tú, digamos con el ejemplo que les puse, Oye, para picarle el botón verde, pues, a lo mejor tienes que tener ciertas habilidades, ciertas actitudes, pues, no es, no es, no es esperarte, si tú eres una persona de, ay no, yo a mí me gusta estar en movimiento, y todo el día voy a estar haciendo un movimiento nada más, pues, no vas a poder hacer esa actividad, ¿verdad? Entonces, eso sería evaluar por competencias como tal, saber un todo lo que hay de manera implícita, dentro de una actividad enfocada en la, en el trabajo, son cuatro fases, las que nos llevan a una evaluación de desempeño por competencias, la primera sería identificar las competencias del puesto, y el grado que se requieren, no es lo mismo, ah, si ya las tengo, ya sé que alguien con atención a clientes tiene que tener este comunicación efectiva, sí, pero cuánto la necesitas, o sea, no sabes, ¿verdad? Yo les puse aquí un ejemplo, de un, del, del puesto de un reclutador, una competencia de un reclutador, tiene que ser la comunicación efectiva, no me vas a venir a decir, es que un reclutador puede ser una persona tímida, ese reclutador no te va a funcionar, un reclutador tiene que vender la vacante, y si es una persona tímida, que muy apenas le saca las palabras, la dominante va a ser el entrevistado, ¿verdad? Él va a dominar la entrevista, y no debe de ser así, el reclutador tiene que dominar la entrevista, entonces, por lo tanto, no te va a funcionar, o por ejemplo, nos vamos a, una competencia del reclutador, como les comento, pues es una comunicación efectiva, pero un puesto, por ejemplo, de programador web, pues no tiene que tener una comunicación efectiva, a mí no me importa si el de sistemas, ahí habla un chorro, o no habla, o sea, el de sistemas, mientras tenga el conocimiento, yo creo que va a funcionar, o sea, va a ser la actividad, y digo, no es por menospreciar ni nada, pero a lo mejor ese es el perfil adecuado, ¿verdad? Para un programador, alguien que se enfoque, alguien que no esté acá hablando, y ay sí, vamos a hacer este, vamos a hacer el otro, ¿no? Como un reclutador, que a lo mejor siempre andamos hablando hasta de más de repente, ¿no? Pero, digo, esto sería identificar las competencias, que se necesita para el puesto, no solamente conocimiento, sino también ciertas habilidades, y analizar el rendimiento, cuantitativamente, según sean las actividades, porque también es eso, o sea, todo se escucha muy bonito, yo te voy a evaluar la, cómo te, cómo hablas, yo te voy a evaluar la actitud, yo te voy a evaluar los conocimientos, sí, pero también el rendimiento, como les comento, ya les he dicho muchas veces ahorita, a lo mejor parezco discorrillado, pero es algo bien importante, ¿no? Mientras estés puesto, la empresa es por algo, la, ninguna empresa te va a pagar, porque se ve bonito el puesto, porque se escucha muy bien, es porque tenemos, te esperamos de ti, ciertos, ciertos rendimientos, ciertas actividades, ciertos objetivos, ciertas metas, ¿ok? Entonces, aquí es donde tenemos que ponerle, este, número, a la parte cuantitativa, o sea, qué espero de esa persona, del rendimiento. Un ejemplo, alguien de atención a clientes, oye, pues yo, a la persona de atención a clientes, espero que conteste 100 llamadas al día, o sea, eso sería, evaluar, analizar el rendimiento, como tal, analizar el desempeño, que sería la C, la fase C, sería, este, pues, como se toman como base las competencias establecidas en el perfil del puesto, y se evalúa en una escala del 1 al 5, ¿ok? Como lo que veíamos ahorita en los ejemplos, ¿verdad? Este, oye, pues, de las 100 llamadas que contestas, ¿cuánto te llega a colgar el, este, el cliente? No, pues de 100 me cuelgan 70, pues, híjole, o sea, como te ayudo, ¿verdad? Digo, es un ejemplo, ¿no? Pero ya sería como que evaluar, con una escala del 1 al 5 también, o con algo numérico. Hacer recomendaciones, como les comentaba ahorita, los resultados aquí no se esconden, los resultados se dan, y si no los damos, no es una evaluación de desempeño, no la estamos terminando, la estamos haciendo a medias. Entonces, aquí, pues, sería, este, son acciones específicas para el colaborador, que fue evaluado, ¿verdad? Oye, ya me evaluaste, pues, ¿qué onda? ¿Cómo me fue? Que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, ¿verdad? Este, si es deficiente, pues, también se debe de mencionar la competencia deficiente, en lo que estás careciendo, lo que tienes es debilidades, recomendaciones, este punto es bien importante, yo no te puedo decir, oye, no estás contestando llamadas, pues, dame una recomendación, si me están colgando 70 llamadas, pues, dame una recomendación tú como experto, ah, bueno, yo te recomiendo que hables claro, que hables despacio, que esto, recomendaciones, las cosas que yo te voy a dar como solución a tu déficit, y las fechas de compromiso, eso es bien importante, hagan un calendario, un calendario, y pónganla ahí, oye, como fecha de compromiso, vamos a checar tu rendimiento tal día, o vamos a checar, te voy a escuchar, en una llamada, a ver cómo lo haces tal día, o sea, sí poner fechas de compromiso, algo que pueda quedar establecido. Y, bueno, ya llegó la hora en que puedan, este, ahí hacer algunos ejemplos, traté de que fuera algo rápido, van a ser nada más tres preguntillas, algo bien leve, de, de una descripción de puesto, no sé si lo alcancen a ver, si se puede hacer zoom, este, aquí con las, con el perfil del puesto, pero al igual, yo se los puedo platicar, este, un poquito, es del, bueno, el perfil del puesto, yo les puse algo ahí, muy general, una de las, los objetivos de la empresa, que se me pasó a poner ahí, de esta pastelería, Pailab, así se llama, así la inventé yo, es, tener ese sabor casero, en sus productos, ok, ahí lo apuntan ahí a un ladito, ese es uno de los objetivos, el departamento, bueno, el centro de trabajo de esta, de esta descripción de puesto, son las oficinas corporativas de Pailab, Pailab, como les comento, es una fábrica de pasteles, el departamento, es el área de atención a clientes, y el puesto es en ejecutivo de atención a clientes, una persona que está contestando las llamadas, que entran de los clientes de Pailab, ok, los objetivos del puesto, es, atender al cliente de manera oportuna y eficaz, con la finalidad de solucionar el motivo por el cual se comunicó a Pailab, solucionar problemas que se puedan presentar en las operaciones de Pailab, a través de la comunicación efectiva entre clientes y operaciones, esos son los dos objetivos del puesto, ok, las actividades que va a desempeñar esta persona, es la atención a clientes sobre dudas, quejas, reclamaciones, esto va a ser el 80% del tiempo en el que esté, este ejecutivo de atención a clientes, otra actividad que desempeña, son alcanzar las metas de llamadas atendidas diarias y mensuales, cumplir con el indicador de calidad en el servicio, registro, seguimiento y cierre de quejas, y las funciones administrativas básicas, ¿verdad? competencias laborales de este puesto, tiene que tener algunas, ¿verdad? para poder desempeñarla, no cualquiera, la primera es escuchar, una escucha activa y comunicación efectiva, responsabilidad, resolución de problemas, buena actitud y empatía, trabajo en equipo, y enfoque a resultados, porque como le decía ahorita, pues tienen que alcanzar una meta, entonces tienen que traerla aquí en la mente, ¿verdad? Y ahorita van a diseñar una pregunta, que consideres clave, que puedan ustedes, tú vas a hacer una evaluación de desempeño, este, con estos tres casos, pero para este perfil, ¿ok? La primera sería, desarrolla, haz una pregunta, cuando consideres evaluar el desempeño que tiene un empleado, al llegar a los tres meses de antigüedad en el puesto, recuerda que esta evaluación, servirá para la decisión, de la contratación definitiva del empleado, en su periodo de prueba, ¿ok? Entonces yo voy a hacer una pregunta relacionada a eso, ¿qué le puedo preguntar al ejecutivo de atención a clientes, para saber si llega a la antigüedad de los tres meses, si le remuevo el contrato o no? ¿ok? La segunda sería, evaluar el desempeño, al cumplir un año en el puesto, ya que se han recibido múltiples comentarios, de clientes, en cuanto al seguimiento de sus casos de quejas, o sea, aquí hay un déficit que estamos detectando, que el ejecutivo de atención a clientes, que tiene que tener este perfil del puesto, pues los clientes están quejando, que no hay un seguimiento en sus quejas, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué le preguntarías en una evaluación de desempeño? Y por último, la tercera, perdón, sería evaluar el desempeño, por problemas de ambiente de trabajo, que se ha detectado dentro del departamento, no sean los empleados en un periodo de cinco meses de antigüedad, entonces, oye, yo te voy a hacer una evaluación de desempeño a ti, ejecutivo de atención a clientes, porque veo que no duran más de cinco meses, entonces, yo quiero saber, pues, qué está pasando, ¿verdad? Entonces, hagan una pregunta enfocada a eso, ¿ok? Este, digo, creo que, si no me equivoco, sí, esas son las únicas tres preguntas, ven aquí tomar una impresión de pantalla, digo, a lo mejor el tiempo no nos va a alcanzar, para que puedan hacerlas ahorita todas, pero es un ejercicio práctico que pueden realizar ustedes, porque, ya al momento de trabajar, digo, si hay alguien aquí que se ha enfocado en el área de recursos humanos, eso es lo que te piden, tus clientes internos, oye, yo tengo estas necesidades, saber si le renuevo el contrato o no, si le doy una planta o no, tengo la necesidad de que mis clientes se quejan, ¿cómo voy a hacer una evaluación de desempeño enfocada a eso? ¿Cómo voy a hacer una evaluación de desempeño enfocada al ambiente de trabajo? Algo está pasando ahí y no dura la gente, ya no es cuestión del perfil, es cuestión de otra cosa que tengo que buscar, entonces, nosotros como especialistas, tenemos que diseñar esas preguntas, enfocadas también a las necesidades que tenga nuestro cliente, ¿ok? Y, bueno, pues, por mi parte sería todo, creo que va a haber una sesión aquí de dudas, preguntas, y pues también, si digo, si ya pueden ir compartiendo aquí las preguntas que hicieron, pues, qué mejor. Bueno, ya están aquí dejando algunos, este, comentarios, ah, qué bueno que les gustó, bueno, aquí nos preguntan en cuanto al software, mira, nosotros ahorita estamos utilizando uno de manera interna, y es que la verdad, no tal cual te lo venden, digo, sería acercarte a lo mejor a empresas que te consultorías, y ellas te van enfocando a uno, al que más te convenga, ¿por qué? Porque las necesidades son diferentes de cada empresa, hay empresas que tienen necesidades de 10 empleados, hay empresas que tienen necesidades de 14 mil empleados, entonces, ya cada quien no te puedo recomendar como tal uno, porque también dependiendo de las necesidades que tú tengas, ¿verdad? Si tienes una necesidad como las de los ejemplos, o bien si también el volumen impacta mucho, entonces, si tendrían ahí, pues, la persona encargada que investigar un poquito los proveedores, o el departamento de compras en su caso, decirle qué necesidades tienen por el volumen, o a veces que dicen, ¿sabes qué? No, la evaluación de desempeño nada más al nivel operativo, al nivel administrativo, digo, no te va a servir igual, pero pues también tienen que checar eso, ¿no? El volumen, y al final, pues, detectar cuál es, quién te da el soporte, porque no todos los software te dan soporte para 15 mil empleados, por ejemplo, ¿no? Y, a ver, ay Dios, ya se me fue aquí todo. A ver, ay permítenme, porque ya se me fue aquí todo. Ok, Nelly ya nos dice una, ¿cuántas llamadas han podido contestar por día? Ok, esa sería una evaluación, enfocada al rendimiento, ¿verdad Nelly? Eso sería enfocada al rendimiento, ¿cuál qué estás haciendo, verdad, en tu día a día? Ok, y a ver, ¿qué se aplicaría lo mismo en sector gobierno? ¿cuál crees que es el propósito de la primera evaluación? Ay, perdón, pero es que hay muchos comentarios y no me, como que le doy para abajo, ya le movía todo y, ¿aplicaría lo mismo para el sector gobierno? Menciona Julián. ¿en cuanto a qué te refieres si aplicaría lo mismo? ¿Hacer una evaluación de desempeño al sector gobierno? Claro, o sea, esto aplica en general para todos, ¿no? Y por competencias que mejor, ya nada más sería cuestión de saber si, tenemos bien explícita la que vienen siendo las objetivos, competencias, todo lo que se espera, ¿verdad? No, no solamente a lo mejor del gobierno en general, ¿no? Sino también enfocadas un poquito a los, a cuestión de los departamentos, porque pues sabemos que hay departamentos, hay diferentes estancias, ¿no? Esas evaluaciones, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerlas? Yo les comentaba que queda seis meses, eso sería lo ideal, cada seis meses hacer una evaluación de desempeño por competencias, si se pudiera. Gracias por sus comentarios de felicitaciones. Ok, aquí nos, María Ibarra nos deja una pregunta, buenas tardes maestra, ¿cómo puedo dirigirme con mi gerente si deseo ser reconocida en mi área laboral? Sin doña la relación patrón empleado, híjole. Bueno, eso ya también, no tal cual entra una evaluación de desempeño, María, esto ya entra una más de relación, como tú comentas patrón empleado, no le puedes decir al empleado, hey, yo quiero que me mandes un correo felicitándome, deja decir, qué verdad, no, no puedo, o algo, ¿no? También depende mucho de la, del ambiente en que se viva, esto depende mucho, ¿no? Lo que sí a lo mejor pudieras es platicar, digo, no sé qué tanta confianza haya con él, ¿no? Pero también de que, oye, yo quisiera saber si lo estoy haciendo bien, ¿qué te parece? ¿Tienes alguna retroalimentación conmigo? Ya si tú sabes que lo estás haciendo bien, ya sabes que te van a decir, no, María, lo estás haciendo muy bien y todo, y ahí se va a agarrar un poquito, ¿verdad? Este, pero si tú a lo mejor te acercas con tono de pregunta, ¿verdad? De, oye, lo estoy haciendo bien, o lo estoy haciendo bien, y ya te va a decir él también, no pudieras, digo, espero que este tip te pueda servir. Mi pregunta es como, bueno, María Cristina nos deja otra pregunta, mi pregunta es cómo hacer el cálculo cuantitativo y cualitativo de nivel de eficacia de cómo llevar a cabo las actividades y metas de los puestos de trabajo. Híjole, aquí sí sería hacer, otro tema, que me vuelvan a invitar para poderles explicar el tema, porque eso sí sería un cálculo, sentarte primero, tú como persona de recursos humanos, te tendrás que sentar con el jefe inmediato, eso es la ley, y saber, o sea, las actividades, porque a lo mejor tú como recursos humanos se ves un panorama como tal, así amplio, pero no tal cual, ya enfocado más a las funciones, pues ya a lo mejor más ambiguas, ¿no? Entonces aquí sí sería, lo primero es con el jefe inmediato y saber así como qué tipo que esperas y cómo lo podemos escalonar, todo esto, ¿no? por eso les digo, hay empresas que no quieren hacerlo porque le vas a quitar el tiempo al jefe, te vas a quitar tiempo tú, y luego después a los empleados, por eso ponen muchos peros al momento de hacerlo, sinceramente, ¿verdad? esto es la práctica, esto es la práctica, ni modo, pero poco a poco se va a ir haciendo más, ya hay más empresas que lo hacen, espero que algunos de ustedes ya les hayan puesto alguna evaluación de desempeño. la evaluación que dijeron al principio es esta a la hora de ejemplificar, Josefina Rodríguez, la que está ahorita presentándose en la pantalla. excelente, Karina, qué bueno que puedas utilizarlo. ¿Qué preguntas serían las mejores o a dónde van orientadas? pues no hay mejores ni peores, yo creo que hay que pensar, primero, el objetivo de la evaluación de desempeño, como yo, por ejemplo, les puse aquí otros tres ejemplos, en la primera, la evaluación de desempeño, pues es saber si está haciendo la persona eficiente o no, la segunda es saber, este, por qué estamos dando un servicio, una atención a clientes deficientes, y la tercera, por qué la gente se nos está yendo, por qué tenemos un mal ambiente de trabajo, cuando tú se ha gustado en una empresa no te vas a los cinco meses, entonces algo nos está haciendo como un poquito de alarma y hay que atenderlo, ¿verdad? yo creo que lo principal sería eso para poder hacer las preguntas y que sean orientadas principalmente, ¿verdad? para evaluar el desempeño al año, la pregunta sería, ¿te sientes motivado con el trabajo que realices? oh, muy buena pregunta, ¿eh? sí, sí, en realidad, oye, ¿te sientes bien? pues sí, pues no, no me gusta, pues yo lo estoy haciendo porque pues no tengo de otra, bueno, pues ahí sería como que, híjole, saber, la evaluación de desempeño entonces la más completa recomendable en las 360, sí, definitivamente lo ideal sería hacer una evaluación de 360, ¿qué más? es que se me mueve aquí, ¿cuál ha sido tu, otra pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor éxito en los últimos meses? pues sí, suena bien esa pregunta también, en la descripción de puesto, existen variables como las modificaciones según actitudes, no entendí muy bien esa pregunta Arturo Elizalde, si pudieras otra vez ponerla bajito, ay, hay 102 mensajes, perdón, no sé si voy bien o voy mal, alguien que me diga, si nos puede compartir sus diapositivas, no sé si ahorita el equipo, dependiendo de lo que nos digan, si se pudiera o no, pues ya, con toda, digo, yo no tengo problema, ¿verdad? Maestra Vaz, bien, las diapositivas se van a comentar, a través del canal del Congreso Virtual del Conocimiento en YouTube, les vamos a compartir la lista de reproducción, ahí lo pueden encontrar, nada más tardamos unos días en subir todos los videos, ya que se envían a proceso de edición, tenemos un par de minutos más para preguntas y ya cerramos. Ah, ya ahí voy, ahí voy, muchas gracias, gracias, gracias por decirme ya, entonces chicos, si van a tener acceso, qué bueno, me da mucho gusto, ahorita como quiera al final, viene mi correo, para cualquier cosa, pues me mandan un correito, ¿qué más? ¿qué me recom... bueno, Norma Martínez nos dice, ¿qué recomendación me daría para poder especializarme en cuanto al personal y saber las necesidades tanto de él como el de la empresa y dar soluciones? pues tal cual, digo, yo creo que sería enfocarte, digo, no sé si trabajas ya en una empresa Norma o si comentas como que en qué área especializarte de conocimiento, o como no entendí muy bien eso, y dar soluciones, dar especializaciones en cuanto a la personalidad, digo, pues el área de recursos humanos es un área muy rica, yo creo que tendrías que enfocarte primero en qué te ves haciendo, por ejemplo, el área de capacitación, cuando le invertimos tiempo, recursos, y tiempo humano, porque al final cuando estás en una capacitación, pues te traes empleados de otras áreas, es porque el tema es, bueno, el tema es relevante, el tema está impactando en la empresa, entonces la capacitación pudiera ser a lo mejor un tema que a ti te interesaría desarrollar, porque ahí ves en pro de la empresa y en pro del empleado, ¿verdad? Lo estás preparando para algo. En oficinas públicas por lo general no se llevan a cabo evaluación de desempeño, ¿qué evaluación recomendaría? Pues lo ideal sería esta, digo, a veces no se puede por X motivos, pero pues sí sería por lo menos un rendimiento, saber que el rendimiento que nos está dejando las personas, por lo menos a lo mejor alguna encuesta de satisfacción, pongámoslo así, una por lo mejor muy pequeña de 10 preguntas, también les puede servir, ¿verdad? ¿Alguna recomendación para presentar resultados? Graficar, ay, qué buena pregunta Francisco Gómez, graficar, yo creo, tú que si tienes una empresa o algo, diría los directores, yo cuando he tenido el placer de acercarme a directores, lo primero que quieren ver son números, son números, algo enfocado a números, entonces, ¿qué mejor que graficar? Oye, por ejemplo, la parte de la mente de trabajo, pues a mí me vale que se esté yendo la gente, o sea, mientras se esté vendiendo pasteles, bailar, no me importa, pero a lo mejor tú le puedes decir, sí, pero el que se esté yendo gente, te está costando tanto, y ahí es como que poco rojo, alarma, alarma, alerta, alerta, atiéndemelo, o sea, entonces, qué mejor que presentarlo con la parte numérica, los resultados, y con, a lo mejor con gráficas, ¿no? Algo no tal cual como que un, hay una presentación con un chorro de letras y te van a poner atención, ¿verdad? O sea, en los 15 minutos que te vayan a dar para presentarlo, no te van a poner, entonces, sí sería lo ideal hacerlo así. Cuando hay recortes de personal, ¿también se realiza evaluaciones de desempeño o en qué se basan? Es una encuesta de salida, ese es el nombre correcto cuando se sale alguien, cuando se va alguien de la empresa, es una encuesta de salida, ¿cómo te fue? Cuando hay recortes de personal, es por motivos de la empresa, a veces digo, ahorita yo lo estoy viviendo bien, digo, gracias a Dios tengo trabajo, pero he visto que de 10 llamadas que hago al día en cuestión de reclutamiento, 8 personas se quedan sin trabajo por la cuestión del COVID, ¿no? Entonces, hacen recortes de personales, digo, a veces no es tal cual porque la empresa quiere, Pero a veces también son empresas de que, ah, no, es que hice recorte porque, pues, automaticé alguna línea, ya no necesito personal, mano de obra como tal, ya es una máquina la que lo hace, pues, tengo que hacer el recorte, ¿verdad? O sea, aquí ya serían en esas cuestiones, este, las evaluaciones de desempeño, te digo, pues, deben de ser en general, a veces el recorte es por otro motivo, no tal cual porque uno como empleado esté fallando. Bueno, aquí están contestando también muchas las preguntas. Ay, qué bueno que están haciendo los ejemplos. Bueno, ¿qué más? Creo que ya no, digo, no veo preguntas, es que están contestando ya las, sí, falta tiempo para los temas, este, ojalá y, digo, el capital humano, como les comentaba al inicio, es un, es un área bien grande, o sea, no podemos, y más porque hablas de una cosa y, ay, enfoca a otras, ¿no? y si quisieras hablar de todas, pero pues no se puede, sí, espero, pues, después a lo mejor que me inviten a compartir otro tema. Maestra Ana, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros, nosotros vemos muy participativos a los asistentes de esta sesión, te vamos a enviar el chat en descargable, en formato descargable, para que puedas revisar los comentarios y, como mencionabas, plantear temas para próximas exposiciones. La verdad es que encantados de tenerte siempre en nuestros eventos, te agradecemos y te felicitamos mucho por tu experiencia y porque vemos que te sigues preparando y les pedimos a los asistentes que respondan la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia. Así mismo los invitamos a la siguiente sesión. Enhorabuena maestra, buenas noches. Muchas gracias. Nos suscribimos pronto. Hasta luego.